Entonces vamos acá en el 5L Vamos a empezar por el Estados Unidos También, entonces el nombre de la campaña Estados Unidos, acá está El P1 Entonces acá vamos a empezar en Estados Unidos Con el público caliente No voy a hacer la visión acá El público caliente acá, ustedes fíjense Que Alguno está muy bueno Y esto no está bueno, entonces Yo hago la optimización de dos maneras Primero yo voy a hacer la optimización acá Fíjense, este anuncio acá Ya gastó como 26 reales Y no hizo ningún contato Este ya gastó 30 y hizo 5 Entonces yo voy a pausar este anuncio Y este también que está 11 Entonces yo estoy haciendo ahora una optimización A nivel de todos los conjuntos Entonces yo miré el general aquí Cuál está haciendo un líder muy más caro Ya hice la pausa Y ahora Yo hago uno por uno Yo siempre hago así Primero hago un general Y después vengo uno a uno Y vengo cómo está Entonces el día 11 estaba acá Y ahora tenemos otro muy bueno acá Uno haciendo a dos Otra a seis Otra a dos Esto es seis No, está caro, está caro Pero recién empezamos Seis está un poco arriba Del planeamiento que tenemos Que sería cinco Que sería seis reales Para los Estados Unidos Acá Como estamos muy cerca Lo voy a dejar Porque puede ser que baje Y como yo tengo más Otro creativo acá Otro anuncio que está yendo bien Entonces dejo un poco más Este hizo a 27 Está carísimo Y yo ya lo pausé Este Y viste que este con 11 Ya me hizo dos contactos Entonces así vamos haciendo Por ejemplo Pausé un anuncio Yo puedo despausar ese Pero como tengo cinco acá todavía Yo no voy a dejar estos cinco acá Para que la campaña Agarre un poco más de inteligencia Y después está acá Esto a seis Está bueno Este hizo uno a nueve Vamos a ver Este está a seis Esto gastó doce Este otro digamos estaba acá Entonces seis está bueno Todavía